Muy buenas tardes, pues soy periodista digital, se place en tener posiblemente al que es uno de los de los mejores y más acreditados periodistas en lo que a fútbol internacional se refiere. Voy aquí para presentar el libro 11 ciudades. Axel Torres, muy buenas tardes y un placer tenerte por aquí, por periodista digital. Muy buenas, gracias por invitarme. Bueno, Axel, antes que nada, igual que te decía fuera de micrófono que, bueno, qué mala suerte el Sabadell, que es tu equipo de toda la vida, que se está desinflando en segunda división, pero por otro lado, enhorabuena porque otro de tus equipos del alma, que es en este caso el Wigan, va a jugar la final de la FA Cup y además ya se ha clasificado para Europa por primera vez. Sí, ha sido un fin de semana muy bonito porque pude estar en Wembley y, bueno, más que equipo del alma, realmente yo no tenía ninguna relación con ellos, pero sí que empecé a establecer una relación con Roberto Martínez cuando estaba en el Swansea y, bueno, hemos estado muy cerca, hemos estado muy cerca de ellos siempre porque creo que su historia siempre ha sido muy curiosa, nos llamó mucho la atención como Roberto llegó a Inglaterra siendo un jugador prácticamente desconocido y ha acabado llegando a un banquillo de Premier League, ¿no? Una historia que a mí desde el principio me fascinó. Cuando lo conocí, él me causó una impresión magnífica, es decir, percibí que era una persona muy especial y, bueno, realmente le he cogido cariño y íbamos siguiendo todo lo que hace y realmente fue una satisfacción ver cómo se metía en la final en Wembley este fin de semana, ¿no? Sabadell, bueno, estamos contentos con la temporada que hemos hecho, o sea, yo creo que faltan cuatro o cinco puntos para salvarse ya y, bueno, es cierto que siempre hay gente que pide un poquito más, ¿no? Y sobre todo cuando el equipo está arriba, que se ilusiona con intentar meterse en playoff, sobre todo cuando ves que hay equipos que no contabas con ellos y están ahí, pero bueno, no nos podemos quejar de lo que ha hecho el equipo. Comenzando con uno de los capítulos, Axel, vamos a situarnos, temporada 2000-2001, hay un cambio en la cadena COPE, José María García se va con toda su gente o con casi toda su gente, se va a Onda Cero y llega un nuevo equipo de deportes encabezado con Edu García y, bueno, en cierta... hay un hecho que, bueno, pues provoca que tú, digamos, que eras un... te gustaba mucho todo este tema del fútbol internacional pero que no tenías una presencia conocida en los medios y pasas a, de repente, bueno, a tener, a lo que has llegado a ser hoy, un experto internacional. Cuéntanos un poco cómo fue esa entrada tuya, en este caso, en la cadena COPE. Bueno, a ver, de repente es... no creo que sea de repente, ¿no? Habían pasado ya 13 años. Es cierto, es un momento en el que tengo bastante suerte porque creo que también es un momento diferente al de ahora, es un momento en el que Internet no está tan extendido, en el que no es tan fácil tener una comunicación tan directa con los medios, en el que quizás ir al fútbol internacional no es tan fácil como ahora. Es más fácil que en los 80, pero no... digamos que esta figura que hay ahora muchísima gente que la representa, que es de persona muy metida, muy especializada en fútbol internacional, que lo ve todo, yo creo que en el año 2000 no era tan masiva. Había gente, pero no era tan masiva. Entonces, bueno, yo estaba escuchando la COPE, escuché al nuevo equipo de deportes, Avellán era el jefe de deportes, Edu hacía con él los programas y me gustaron mucho, les mandé un mail e insistí bastante, mandé varios, porque el primer mail lo leyeron y dijeron que me iban a llamar y luego no me llamaban y seguí mandando mails y un poquito... todo empezó así, ¿no? Soy muy consciente de que tuve la suerte de que alguien dijo sí, como podría haber dicho no, o como podría no haber visto el email. No sabes qué habría pasado si hubiese sido así, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos que tener presente cómo funciona todo y no olvidarlo nunca. Pero es cierto que llamó mucho la atención ese informe tan detallado que mandaste sobre el Leeds, en ese partido que iba a jugar el Barcelona contra el Leeds, además en la primera jornada de la fase regular de la Champions League. Bueno, es que a mí me gustaba mucho el fútbol inglés y veía fútbol inglés cada semana. Realmente, a mí lo que me gustaba era el fútbol inglés. Veía los mundiales, veía las Eurocopas, pero de liga extranjera la que veía era la inglesa. O sea, me chiflaba la inglesa, leía prensa por internet inglesa más que española. No sé, tenía una especie de fascinación por su cultura de fútbol. Una fascinación que me transmite un profesor de inglés en una academia en Sabadell, que era seguidor del Leicester City, y a partir de ahí yo me aficioné a ver todos los sábados la jornada de las 4 de la tarde. Pues era sagradísima, ¿no? Entonces, claro, cuando se da esto que el Barça juega contra el Leeds y el Leeds es un equipo que no es muy conocido aquí, en ese momento, y yo lo había visto mucho porque el año anterior había hecho una gran temporada y lo televisaban muchísimo, bueno, mandé ese análisis, ¿no? Bueno, era una descripción de cada jugador, no creo que fuera muy sofisticado. Es verdad que de tus primeros amores futbolísticos, aparte del Sabadell, también el Leicester, por esa influencia de tu profesor en la academia, que incluso luego le llegaron a echar, entre comillas, la bronca porque se pasaban más las clases hablando del tema de fútbol en inglés, que es la que es aburrida gramática que a todos se nos atraganta. Y en uno de tus primeros viajes a Inglaterra, concretamente a Londres, bueno, pues tú, en esas tiendas, en esas fans, shops, tú querías haber conseguido una camiseta de Leicester. Evidentemente era complicado y, bueno, pues te haces con otra camiseta que al final también ha hecho que, bueno, pues a ese equipo y sobre todo a un jugador en concreto le tengas mucho aprecio. Sí, yo compro la del Arsenal por ser un equipo londinense, estéticamente en ese momento me gusta y porque, estéticamente, la camiseta, o sea, pues no sé, podía haber comprado la del Chelsea o podía haber comprado la del Liverpool, pero el Liverpool no era londinense, o sea que no sé, al final compré la del Arsenal, estaba bonita la publicidad de Dreamcast, yo jugaba al Sonic, o sea, no sé, un poquito por azar, ¿no? Bueno, en ese momento yo no sabía mucho de Wenger ni de, yo no sé ni si Henry estaba en el equipo o llegó el verano siguiente, o sea, no, no, el Arsenal, bueno, pues sí, conocía un poquito, pero muy aproximado, o sea, realmente me hago del Arsenal casi por azar, por elegir en ese momento esa camiseta y luego ya sí que cuando llega Henry el equipo empieza a fascinar muchísimo, cuando llega Fábregas ya es una cuestión casi más personal, porque Fábregas es... ¿Al padre lo conoces, además? Sí, bueno, lo conocí después, pero Fábregas es de un pueblo en el que vive parte muy cercana de mi familia, o sea que sí, todo se acabó con jugando y he seguido mucho al Arsenal durante este tiempo, yo creo que es uno de los equipos, no equipo, pero creo que la mentalidad de Wenger es, a mi modo de ver está bastante incomprendida, ¿no? Porque él tiene para mí su dimensión moral es tan fuerte que yo creo le perjudica en lo deportivo, y mucha gente, obviamente, aficionados del Arsenal no comprenden y no aceptan esa política. Sí, porque tú eres de los grandes defensores de Arsene Wenger, incluso llegas a... Bueno, viajas varias veces a Londres, pero sobre todo cuando te afeaban, estás apoyando un equipo que realmente sí puede jugar bonito, pero no gana títulos, y creo que es una final, no sé si de la FA Cup o de la Carlin... La otra competición, la Carlin Cup, me parece, no sé si era contra el... Birmingham, sí. Birmingham, sí. Y tú dices, bueno, esta es mi oportunidad de coger y decirles tal, y también te llevas una decepción, ¿no? Sí, fue una derrota dura porque yo viajo realmente a Londres solo para el partido pensando que, bueno, que vamos a acabar con estos años sin títulos, y es un partido en el que a priori el Arsenal era muy superior, venía además en un buen momento, todo hacía pensar que iba a ganar. Una jugada desgraciada al final, el Birmingham jugó bastante bien el partido, y lo perdió, y yo creo que con esa derrota perdió todo lo demás, porque ese año estaba en disposición de ganar bastantes cosas, y el bajón psicológico que pegó el equipo a partir de ese momento fue muy duro. Recuerdo bastante el momento del gol como un momento de aquellos en los que percibes la trascendencia futbolística de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no es un gol más, es un gol que es impactante casi físico, ¿no? Tus primeros inicios, evidentemente, eras una especie de colaborador externo, no tenías acceso a lo que son las acreditaciones, y bueno, cuéntanos y cuéntanos a los lectores de Periodista Digital, ¿cómo llegas a entrar a uno de esos grandes partidos de la Premier? No sé, ahora mismo de cabeza no lo sé, pero creo que era un, no sé si era un Arsenal-Manchester, un Manchester-Chelsea... Arsenal-Manchester-United, sí. Cuenta cómo conseguiste la acreditación, porque tienes un migo. Bueno, yo no había forma de conseguirla, por prensa, porque además Premier League restringe muchísimo, tienes que tener derechos, y hablé con el padre de Fábregas, que en aquel momento prácticamente no nos conocíamos, y bueno, él ya las había entregado todas, y luego llamé a Víctor Horta, que periodista en ese... Yo creo que en ese momento ya no era periodista, había estado en Radio Marca antes, en varios medios, y le llamé para pedirle... Sabía que él conocía mucho a Philips Senderos, y si podía conseguirme una entrada. Y me dijo que... Bueno, llamó a Senderos, Senderos también las había dado todas, y entonces lo que hizo, dice, oye, si quieres te puedo intentar acreditar para... por el Valladolid, ¿no? Como geador, ¿no? Como geador del Valladolid, porque él trabajaba en la secretaría técnica del Valladolid, evidentemente pues los clubes mandan gente a ver partidos, y dices, si quieres podemos intentar hacer esto, ¿no? Y bueno, era un poquito extraño porque... Claro, el Valladolid en principio estaba en segunda división en ese momento, difícilmente va a poder fichar a un jugador del Arsenal o del Manchester United, ¿no? O sea que... Se hace raro. Sonaba bastante raro, pero el Arsenal aceptó la petición de acreditación y pudo entrar, sí, sí. Pasamos, bueno, a tu instancia, la final, la finalísima que se juega de la Copa de la UEFA en el año 2003 entre el Oporto y el Centro de Glasgow. Por tu suerte, pues se juega en España, se juega en Sevilla, y justamente, bueno, también al final consigues poder entrar, ver los entrenamientos, y hay un capítulo también, pues, curioso. No habías podido almorzar y, bueno, te consigues, entre comillas, algo de comer, pero también de una manera un poco curiosa y que tú luego pensaste, adiós, igual me echan, igual no me dejando consistir al partido. Sí, bueno, realmente era un día muy caluroso, yo creo que no había pasado nunca tanto calor, y estaba agotadísimo porque había caminado mucho, en el hotel no tenía mi reserva, iba con la mochila, cuestas, y dije, bueno, mientras me resuelven el tema de la habitación, me voy al estadio a ver el entrenamiento del Oporto, ni que sea, ¿no? Y, bueno, viendo que el estadio estaba más o menos descontrolado, se podía acceder a bastantes zonas, me metí en un bar del estadio que ya estaba preparado para el día siguiente, y ahí había un poquito de todo, ¿no? Me solucionaba todo, chocolatinas, patas chips, refrescos, cogí un poquito de todo, y luego cuando salí vi que había una cámara enfocando al bar, y siempre he sido muy paranoico, y aquí se acaba mi relación con la UEFA, ¿no? Y, bueno, lo que hice fue coger la bolsa y devolver todo lo que había cogido, además procurando que la cámara enfocara bien, que lo estaba devolviendo para que la gente de la UEFA viera que devolvía todo lo que había cogido. Nos desplazamos al año 2004, España pues juega la Eurocopa en Portugal, sois un montón de periodistas los que veis allí, y ahí se te rompe un poco esa magia que había entre, digamos, que tú tenías un poco, digamos, pues idealizada la profesión de decir, bueno, aquí en los corresponsales, en los enviados especiales hay muy buen rollo, y cuentas que, bueno, que se te rompe, hay un montón en que se te rompe esa magia, que ves que luego hay peleas entre, digamos, celos, y decir, bueno, no, yo quiero esto, y que llegáis incluso, o que llega a haber camarillas de, si bajaba fulano de señora, pues no, yo bajo después, o si estos iban al gimnasio, pues no, yo me voy a otro sitio. Sí, 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 eso ocurre en 2004 y en 2006 ocurre aún más, ¿no? O sea, uno, yo siempre he sido muy inocente en estas cosas y al principio es una desilusión y cuesta un poquito aceptarlo, y cuesta un poquito prepararse para ello, y realmente tomar una decisión de cómo afrontar eso. Pero bueno, yo creo que forma parte del aprendizaje también, ¿no? Tampoco todos los lugares son así, o sea, yo he estado en otros sitios, en otras redacciones, y bueno, hay de todo siempre, ¿no? Hay que partir de la base que no es solo el periodismo, yo creo que el ser humano es muy individualista, el ser humano está dominado por el ego, lo que yo quiero probablemente también lo quieras tú, y tú prefieres tenerlo tú que no que lo tenga yo. Entonces esto, bueno, eso hace que surja el enfrentamiento, surja la rivalidad, surjan los malos sentimientos, y bueno, yo creo que te vas dando cuenta de esto según vas viviendo episodios, pero insisto, o sea, sí es verdad que yo tenía el periodismo muy idealizado, porque es lo que siempre quería, había querido hacer, pero no creo que sea exclusivo del periodismo, ¿no? Creo que en todas partes pasa eso. En ese año 2006, en el Mundial de Alemania, aparte de la eliminación de España, te llevas también otro disgusto, inicialmente que es cuando te comunican que Edu García es despedido de la cadena COPE. Para ti en ese momento se te crea, pues, una especie de, no sé si, de dilema, ¿qué hay que hacer? ¿Sigo en la COPE? ¿Me voy con Edu García? Es un verano muy especial, es un verano muy especial, porque justo cuando termina el campeonato del mundo yo me iba a hacer una ruta por el norte de Alemania con un amigo, que además teníamos el viaje pendiente desde hacía mucho tiempo y nos hacía muchísima ilusión, y obviamente es todo este asunto, que además es que es el primer día del viaje, o sea, me pillan un tren de Berlín a Hamburgo, y claro, eso está ahí, ¿no? Durante todo el viaje y es todo como muy... Todo sobrevuela, o sea, eso es un momento trascendente porque tengo que tomar la primera decisión importante de mi vida y yo creo que todos esos lugares los relaciono muchísimo con ese momento, ¿no? Hamburgo, Bremen, Copenhagen... Lo relaciono mucho con ese momento porque había una decisión que tomar, ¿no? Afortunadamente las ciudades me fascinaron tanto que pude olvidarme un poco y disfrutarlas, ¿no? Pero sí, es un momento difícil, es un momento difícil porque además me encuentro en medio de... Bueno, me encuentro en medio de un cierto enfrentamiento, ¿no? Entre Edu García y el jefe de deportes, Avellán. La relación se había deteriorado y... Y era... Bueno... Era o seguir a Edu o quedarme con Avellán y yo sentía que los dos habían sido muy importantes en mi carrera, ¿no? Evidentemente si escuchabas a uno y escuchabas al otro, pues uno te decía que él había tomado realmente la decisión de apostar por ti, el otro te decía lo contrario y... Y es una decisión muy complicada, ¿no? Además tuve muchas dudas, o sea, dudé, di marcha atrás... Tenía 23 años y no estaba preparado para tomar una decisión así. Me sirvió para mucho, pero fueron días duros y de sufrir mucho y al final, bueno, al final realmente me fui con Edu porque era la persona con la que tenía más trato, más confianza, más afinidad personal con la que realmente habíamos tenido relación y sentía que era lo que tenía que hacer realmente. Y en cierta medida se podría definir como que también con Edu García tenías más libertad y, digamos, más independencia. Tienes, bueno, este programa, esta locura internacional de Manacor, como diría este el jugador que os grabó la cuña, que al final se ha quedado esta cosa de Manacor internacional. El poder hacer este programa e incluso luego también la posibilidad, que lo cuentas también en el libro, de cómo consigues estar en Eibar y luego también poder estar en Bilbao para poder comentar la final de la Champions de 2011. Bueno, eso es muy lejano, ¿no? Es decir, no creo que tenga influencia la decisión en eso. Lo de la... Yo cuando tomo la decisión, la tomo estando convencido de que profesionalmente es una mala decisión. O sea, yo cuando decido irme a Radio Marca y dejar COPE, tomo la decisión puramente desde un prisma personal. O sea, desde un punto de vista de fidelidad personal. Es decir, creyendo que profesionalmente para mí es peor ir a Radio Marca en ese momento, pero que es lo que tengo que hacer por una cuestión de fidelidad personal, casi ética, ¿no? Luego, con el tiempo, realmente creo que es una decisión que profesionalmente me ha beneficiado muchísimo. O sea, creo que ha sido una decisión profesionalmente muy acertada, pero yo en ese momento no lo veía. Yo en ese momento veía que la COPE era una emisora mayor, era una emisora muy grande. Radio Marca yo no la conocía casi, en Barcelona no tenía mucha presencia en ese momento, no la escuchaba. Y, bueno, me daba la sensación de que iba a menos a nivel profesional, porque además, bueno, la COPE para que yo me quedara intentaba, intentó también hacer un esfuerzo a retenerme, prometiendo cosas muy estimulantes desde un punto de vista de ir a sitios, de vivir experiencias muy buenas, pero ya te digo, tomo la decisión desde un punto de vista personal y al final acaba siendo la mejor decisión profesional porque me permite, como tú dices, tener programas propios, crecer muchísimo, es decir, no tiene nada que ver lo que yo era cuando estaba en COPE que lo que soy ahora en términos de dominar la antena, ¿no? Es decir, en COPE me preguntaban, contestaba, me preguntaban, contestaba, pero no presentaba un programa, no tenía demasiada capacidad para crear, tampoco, es decir, yo contestaba, ahora tengo que idear mis programas, o sea, yo creo que es una decisión que tomo personal, pero acaba siendo la mejor decisión profesional de mi vida. Pues Axel, la verdad que es un gustazo y se nos quedan muchísimas puntas al tintero, pero nos quedamos ya sin tiempo y bueno, suerte de queda, de verdad, felicitarte, enhorabuena, porque de verdad que los relatos, las 11 ciudades que realizas en este libro pues son de verdad una verdadera lección de periodismo deportivo y casi casi hasta del libro de turismo. De verdad, enhorabuena Axel. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias.